Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral El Arabito Grill, comida árabe tradicional Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición De Dígalo Aquí, EBTV con la comunidad Hemos visto con preocupación como las autoridades Han anunciado este incremento de manera consecutiva De números de contagio por COVID-19 Nuevamente se repite la cifra de 5.000 personas Infectadas en el estado de Florida Y el epicentro todavía se sigue registrando En el condado de Miami-Dade Sin duda, esto refleja el impacto negativo Ante los procesos de reapertura Y es por ello que las autoridades Se mantienen en constante reunión, revisión y reflexión En torno a los procedimientos que se están practicando ¿Qué se debe modificar? Y quizás, ¿qué hay que retomar? Para hablar un poco sobre la situación específica En este caso, en la ciudad de Doral Nos comunicamos de inmediato Vía Skype con el alcalde de esta ciudad Juan Carlos Bermúdez Alcalde, muchísimas gracias por permitirnos nuevamente Conversar con la alcaldía en la ciudad de Doral En esta oportunidad, vemos con preocupación Incluso hemos visto que usted acude a estas reuniones Donde las autoridades municipales del sur de Florida Manifiestan al unísono que hay que hacer algo En torno a este incremento de contagio por coronavirus Pareciera que los esfuerzos que se han ejecutado No han sido suficientes para frenar Lo que es la dispersión de estas cifras de contagios Que se siguen elevando 5.000 casos en las últimas 24 horas Más de 5.000 en el estado de Florida Alcalde, buenas noches Buenas noches, José Saludos a ti y a los televidentes Si nosotros entramos, obviamente Yo creo que hay dos cosas que son muy importantes Y que todos estamos en acuerdo Número uno es que hay que seguir las reglas No solamente los individuos Pero también los negocios Y número dos Como oficial electo Departamento de Policía Departamento de Código Vamos a enforzar esas reglas Que es muy importante Yo creo que esos son dos puntos claves En abril de algunas ciudades Que han sido un político más Vamos a decir, más estrictos O están pensándose más estrictos Aunque la orden de las máscaras No ha cambiado desde abril Es la misma Lo que hay que hacer es simplemente Seguir las reglas Hoy, obviamente Como bien mencionaste Había un número de casos Altos Creo que el segundo más alto Que hemos tenido El porcentaje de positivos Hoy también fue un poquitico Más bajo Que eso es por lo menos buena noticia Y lo que sí es claro Es que la mayoría de los nuevos casos Ahora están ocurriendo con personas Más jóvenes Y eso es Primero tenemos que averiguar Por qué razón Hay dos cosas que son importantes Hay cuatro códigos postales En el Condado de Miami Ninguno en Doral Gracias a Dios Que son considerados Hotspots O espacios calientes Tres en Miami Y uno en Homestead Y número dos La edad de las personas Que están Acudiendo a los hospitales Por COVID-19 Está disminuyendo Así que Yo creo que tenemos que averiguar Y saber Por qué razón Si es que Personas se están congregando En algunos sitios Donde no deben estar congregándose Yo creo que Lo que nosotros Podemos controlar Es dos cosas Número uno Insistir En que las personas Sigan las reglas Y nosotros vamos A esforzar las reglas Alcalde Pero para entender El nivel De dureza De este Enforzamiento De conducir Las leyes Al menos en Doral La jurisdicción Que estamos En estos momentos Haciendo referencia Con su presencia Cuando hablamos Del uso obligatorio En público Porque así fue Dado a conocer Durante esta rueda De prensa A qué se refiere Es decir Estamos hablando De que en la calle También las personas En plena vía pública Vas a tener La condición De obligación Usar la mascarilla O pueden ser objeto De algún tipo de multa Es que Es lo que necesitamos Que nos aclaren Yo creo que En la confusión En esa conferencia De prensa Porque habíamos 18 alcalde Y lo que estábamos Acuerdo Eran dos cosas Enforzar La regla La regla Número uno Que era muy clave Y que existimos En eso El número dos Que también Queríamos que las personas Siguieran la regla Existente Que dicen Que hay que usar La máscara Cuando usted Adentro En cualquier negocio Con la excepción De cuando uno Está comiendo Y cuando está afuera Tienen que usar La máscara Si no pueden Mantener distancia social O si está En un parque Y está caminando El alcalde De Miami Fue quien hizo Referencia A algo que No necesariamente Estamos siguiendo Toda la ciudad Yo creo que Esta confusión Sigue Porque el alcalde De Miami Ha dado Su punto de vista Que no es la misma Del alcalde Del condado Miami-Dade Y tampoco la misma De muchos De las otras ciudades Yo visto Ahora la orden De Miami Gardens Por ejemplo Y la de Coral Gables No es diferente De lo que existe Ahora Cuando las personas Están fuera En la calle Si no pueden Mantener Distancia social Tienen que usar La máscara Si están en un parque Caminando Tienen que usar La máscara Si pueden Mantener Distancia social Vamos a dar El ejemplo Una persona Que sale A caminar Su perro En su comunidad Doral Si pueden Mantener Distancia social Y está afuera No tiene que tener La máscara puesta Si no quiere Ahora Si ya está Un lugar Donde hay personas Caminando con uno Entonces sí Claro Ahora Alcalde Tomando en cuenta Que usted Acude A estas reuniones De manera constante Tanto con el condado Como con la liga De las ciudades Quiero preguntarle Dos ideas Que se me han venido Frecuentemente A la mente En relación A Es posible Es probable Regresar A un nivel De cuarentena Se ha conversado Existe La probabilidad Dentro De lo que es Las condiciones Variables Que manejan Los equipos Multidisciplinarios Del CDC Que asesoran Al condado De Miami-Dade O al estado De Florida Y lo otro ¿Puede existir La probabilidad De que La gente En la calle En plena vía Pública La policía Pueda obligar A las personas A usar la mascarilla ¿Podemos llegar A ese extremo? Bueno En la segunda Vamos a traerlo A revés En la segunda Pregunta Que me hiciste Es si La policía Y el departamento Del código Pueden insistir Que la persona No usa la mascarilla Si no Hay una penalidad Para no seguir La regla Y es una multa Número uno E incluso Es posible Hasta Encarcelamiento Eso no ha ocurrido Y no queremos Que ocurra De esa manera Lo preferible Es pedirle a una persona Que siga la regla Caminando por una acera Quiero hacer referencia Por ejemplo Una persona Si estás Caminando por una acera Y tienes distancia social No necesitas Máscaras Entiendo Esas son las reglas En el dólar Y en la vasta mayoría Del condado A excepciones No sé Lo que ha hecho La ciudad de Miami La ciudad de Miami Fue la que Habló primero De posiblemente Insistir En usar máscaras En todo momento En cual yo No necesariamente Estoy de acuerdo Porque eso no es Lo que recomiendan Los expertos médicos Y he estado En la llamada Con los expertos médicos Los expertos médicos Recomiendan El uso de la máscara Cuando no se puede Mantener distancia social Cuando uno está En un sitio Adentro Un sitio Encerrado O cerrado Por ejemplo Una bodega Una farmacia Etcétera Y también Hay excepciones En todas estas órdenes Para personas Que tienen problemas Vamos a decir Médicos De respiración Así que Yo te diría José Que si no fuera el caso Si la persona está Y en el dólar En general La mayoría de las personas Han seguido las reglas Bastante 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 bien Yo creo que Desde el punto de vista De los expertos médicos Y estuve en una reunión Con ellos hace dos días Volviendo a la primera Parte de la pregunta Nadie quiere volver A una cuarentena Nadie Porque va a impactar El negocio Va a impactar La economía Yo no creo Que llegaremos A ese punto Pero si no se siguen Las reglas Y los números Siguen empeorando Entonces yo creo Que todo es posible Hay una confusión También porque En el condado De Miami-Dade Y Wackenbrow Y en la ciudad De Miami-Dade Estamos en un nivel Diferente a otras Partes del estado O sea El residente del dólar Que tiene reglas aquí Puede ir a Naples Y las reglas Son diferentes Porque son más Vamos a decir No tan restrictivas Porque no tienen Tantos casos Pero lo que le pedimos A todo el mundo Es que por favor Sigan las reglas Mantengan la distancia Social Lávense las manos Usen las máscaras Cuando es necesario Usarla Que es Como mencioné antes En los ejemplos Que di Y sinceramente También te diría José Que si no necesitan Estar en un Si no necesitan Estar en un sitio Donde hay muchas personas No vayan por un tiempo No hay que ir a la playa Las playas Están abiertas Pero no hay que ir A la playa No hay que ir A un restaurante Donde hay Muchas personas No es necesario Todavía Y yo creo Que algunos De estos restaurantes Por ejemplo Un incidente Que ocurrió La semana pasada Con un oficial Que había Un alcalde En un sitio Donde había Personas Que no estaban Siguiendo las reglas Y hay que seguir Las reglas Hay que dar El ejemplo Y el ejemplo Entra por casa Alcalde Eso sin duda Yo estoy seguro Que usted se muere Por ir a jugar Básquet Pero no puede Todavía Absolutamente Y es interesante Que me hagan Esa pregunta Porque de verdad Que yo tengo He tenido Por ejemplo Muchos padres Me han preguntado Hoy incluso Hablé con el condado Precisamente De una entidad Donde hay Juega Fútbol Sovere ¿No? Proparaducto Y grupos corporativos Son permitidos todavía Por las restricciones Que existen Son las reglas Porque queremos Mantener a las personas seguras Y los gimnasios Y los gimnasios Alcalde A mi me preocupa Porque sabemos Que en el sur De Florida Hay una gran mayoría De la población Que le gusta Verse bien Le gusta ejercitarse Y que además Del ejercicio Que pueda practicar Dentro de su casa Que pueda practicar Dentro de su conjunto Residencial También quiere hacerlo Con las máquinas Que proporcionan Los gimnasios Pero Hay denuncias Sobre las malas prácticas O falta de controles En los gimnasios ¿Se ha escuchado? ¿Se sabe de algo En la jurisdicción De Doral Que sabemos Que funcionan Comercios de este tipo? Yo creo que la mayoría De los gimnasios De Doral Se han Seguido la regla Bastante bien Incluso uno De los gimnasios Más grandes Fue hasta Aún más estricto Que la mayoría De los gimnasios En el condado Miami Por ahora La mayoría De los gimnasios Nuestros Han seguido Todos los reglamentos De limpiar También La persona Cubierta Cuando es necesario No ha habido Nada El tema Más serio Que he habido En algunos casos Te diría O sea Algunos empleados Algunos sitios Anónimamente Obviamente Nos han dicho Mira Tenemos preocupación Porque no nos están Haciendo seguir Las reglas Quiero señalar Que si uno Resiente Es Doral O negociante Es Doral O empleado Es un negocio Es Doral Siempre pueden llamarnos Anónimamente También Y mandaremos Al departamento De código O el departamento De policía Para verificar Que se están Siguiendo las reglas Alcalde Rápidamente Antes de culminar La entrevista ¿Alguna actividad De distribución De comida vigente Que pueda realizarse En las próximas semanas Para avisarle A la comunidad? El 23 de julio Vamos a tener un evento Apreciado por la ciudad Con el condado Y también Gracias a Brickle Realty Donde vamos a distribuir En el parque Comidas Creo que casi Casi mil Vamos a decir Cajas de comida El programa De la ciudad Donde todavía Aquellos que necesitan Comidas Sigue Si es Resiente Es Doral Obviamente Hay que verificarlo Ese programa Todavía está vigente Hasta cuándo No sé Donde lo tendremos Pero creo que Hasta el terminal De julio Y en particular Para aquellos Que son de la tercera edad Que no pueden salir Simplemente no pueden Llamar a la ciudad Al 311 Y nuestro departamento En departamento Policía Hay lo que se llama Neighborhood Resource Unit Que es el grupo Comunitario Que trabaja con la comunidad Y ellos obviamente Lo que hemos hecho Es mandar más de 100 dólares El mandado A las personas Que lo necesitan Alcalde Muchísimas gracias Gracias por permitirnos Actualizar La información De la ciudad De Doral Y sabe que esta tribuna También está También a la disposición De la municipalidad De esta noble ciudad Muchísimas gracias Gracias Hasta la próxima Era el alcalde Juan Carlos Bermúdez Él es alcalde De la ciudad De Doral En torno a esta situación Sobre el incremento De contagio Por COVID-19 En el sur de Florida Y las medidas Para continuar Tratando de controlar Un poco Lo que es La dispersión De este virus Que pareciera Todavía no poder detenerse Tenemos que hacer pausa No se aparten Ya venimos